Rodrigo González no pudo ser ajeno a las recientes declaraciones que brindó Paolo Hurtado en redes sociales luego de que fueran payado en dos ocasiones con Josmer y Toledo. En la edición de lunes del 29 de mayo de Amor y Fuego, el conductor se mostró suspicaz a punto de no creer al jugador y explicó el por qué. Como se recuerda Hurtado rompió su silencio por primera vez y pidió perdón a toda su familia tras los informes emitidos por Magalí Medina hace un par de semanas donde le fue infiel a su aún esposa Rosa Fuentes, quien se fue a Estados Unidos horas después de que conociera que vio a su pareja con la modelo. Ante ello, el popular Peluchín no cree que Hurtado haya sido el autor de las disculpas que ofreció, sino que otra persona estaría detrás y él solo debía sentarse al frente y hablar. Además, el presentador de televisión notó algunas cosas extrañas en cuanto a la manera de decir las cosas de Paolo, señalando de la siguiente manera. Y aquí, para que vean que la gente espontánea piensa y reacciona a estos mensajes a la nación tan poco genuinos, se ve que está leyendo. Se ve también que se toma su pausa, que trata de fijar la vista, tratar de hacerse el natural y que eso no pareciera que lo hubiera redactado él porque una persona que redacta algo o siente algo, lo dice de otra forma y la gente lo percibe. Paolo Hurtado habla sobre la conciliación con Rosa Fuentes. En las declaraciones que brindó Paolo Hurtado a través de las redes sociales, se manifestó sobre el proceso de conciliación que tiene con su aún esposa Rosa Fuentes, haciendo hincapié en la disposición que tuvo con el propósito de velar por el bienestar de los hijos que tienen en común. Hace poco hemos tenido un acuerdo positivo con mi esposa por el bienestar de mis hijos, por eso quiero agradecerle la capacidad y su buena disposición para llegar a un acuerdo, porque nunca nada estará por encima de nuestros hijos. De igual manera, Hurtado sostuvo que no habrá nada que esté por encima de la tranquilidad de sus herederos por más escándalos, cuestionamientos y demás cosas negativas que puedan surgir a partir de las acciones que pueda tener. El amor que les tenemos y su estado emocional es muy importante para nosotros, por eso, gracias Rosa por saber sobrellevar las cosas en el tema de nuestros hijos.